Mientras Jesús cenaba con sus discípulos, les dijo que pronto recibirían poder para llevar su mensaje por todo el mundo. Después de esto, ascendió al cielo frente a ellos y no lo volvieron a ver. Diez días después estaban reunidos, y un ruido como una ráfaga de viento fuerte vino del cielo y llenó la casa. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos empezaron a hablar en lenguas diferentes. Esto causó tal conmoción que una multitud se reunió para ver qué era lo que ocurría. De manera que Pedro les dijo que Dios les había dado el poder de su espíritu. Cosas sorprendentes seguían sucediendo. El número de personas que se les unía seguía creciendo. Esto enfureció a los líderes religiosos. Uno en especial llamado Saulo estaba decidido a acabar con este nuevo movimiento, así que iba de casa en casa en la región y arrestaba a quienes afirmaban seguir a Jesús. Un día cuando Saulo iba por el camino, una luz brillante del cielo relampagueó a su alrededor. Jesús le ordenó que se levantara y fuera a la ciudad de Damasco, donde conoció a un hombre llamado Ananías. Ananías le dijo que Jesús había planeado todo esto para que pudiera recibir el Espíritu Santo. Esta experiencia cambió por completo la vida de Saulo. Pronto, este hombre empezaría un viaje extraordinario para contarles a otros sobre Jesús. Los seguidores de Jesús siguieron hablando de él, incluso Saulo, que ahora se llamaba Pablo y su amigo Bernabé. Viajaban a pie y en barco e invitaban a otros seguidores de Jesús a que se les unieran y compartieran sus buenas noticias. En cada nueva ciudad que visitaban, Pablo iba primero a la sinagoga para decirles a los judíos que el Mesías ya había venido. En todo lugar a donde iba, la gente creía lo que Pablo enseñaba y decidía seguir el camino de Jesús. Pero algunos simplemente no podían creer lo que Pablo decía y otros se sentían amenazados por el mensaje de Pablo y empezaron a buscar la forma de detenerlo. Algunas veces Pablo y sus amigos fueron atacados y golpeados a tal punto que casi mueren. Hasta los encarcelaron. Pero a pesar de la oposición, Pablo le seguía contando a la gente sobre Jesús. Una noche, mientras estaba en la prisión, él y su compañero Silas empezaron a cantar alabanzas a Dios en medio de la noche. En ese momento un fuerte temblor sacudió la prisión y las puertas se abrieron. El guardia estaba tan angustiado que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. El hombre estaba tan sobrecogido por Pablo y Silas que les pidió que le contaran a él y a su familia sobre Jesús y sobre los caminos de Dios. En cada ciudad, Pablo ayudó a los seguidores de Jesús a organizarse en comunidades llamadas iglesias. Después de irse de estas iglesias, con frecuencia les escribía cartas para motivarlos, corregirlos y enseñarles a vivir como Jesús. Estas cartas se leían en las iglesias una y otra vez y han sido leídas por seguidores de Jesús durante miles de años. Gracias. Gracias.